La, 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 la... Yo quisiera ser, ser tu cuadernito y poder estar siempre junto a ti Con cariño llevarme la mano muy junto a tu corazón Y quiero ir a donde tú vayas, no importa el lugar A tu casa entrar, y tú me abrirías para estudiar Y te asustarías, al ver en las hojas mi rostro que dice Ansioso sin ti yo no puedo vivir Y que este es el único fin de estar junto a ti Yo quisiera ser, ser tu cuadernito Y poder estar siempre junto a ti Con cariño tomarme la mano muy junto a tu corazón Yo quiero ir a donde tú vayas, que importa el lugar A tu casa entrar, y tú me abrirías para estudiar Y te asustarías, al ver en las hojas mi rostro que dice Ansioso sin ti yo no he de vivir Y que este es mi único fin Estar junto a ti Siempre junto a ti Quisiera ser el primer motivo De vivir Y estar en ti Y estar en ti